Jesús, Señor, grande vota Dengo, Turcu busca un logo S'alegra, Dengo Dengo Turcu te estima, vos salvajó Salvajó Lo vizas sempre vai Turcu te estima, vos salvajó Vizas Vem te diga, Señor, tá grande, sí Señor, tá grande, sí Señor, se alza Señor, tá grande, sí Tá grande, sí Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Grandi vota Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Grandi vota Y vamos a hacer Turcu Buscabu Turcu Buscabu, logo s'alegra, Dengo Turcu Buscabu, logo s'alegra, Dengo Turcu Buscabu, logo s'alegra, Dengo Dengo Vem te diga, Señor, tá grande, sí Vem te diga, Señor, tá grande, sí Mi Dios, tá grande, sí Señor, se alza Señor, se alza Señor, tá grande, sí Tá grande, sí Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Grande vota Vamos a hacer un día más Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Grande vota Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Grande vota Tremendo Un aplauso fuerte Te vamos a hacer un día más Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Oh, Señor Grande libertad Tata Tanki Que nos po' Experiencia Experiencia Tata Tata Tiena Manera Aquí, Señor Dios Nos da Donabu Tu honra Y tu gloria Se alza Tata Santo Oh, Tata Nostra Tres Servici Aqui Demoman Tata Nos da Gra Disci Tata Cu Abote Mende Nos Umbiama Tata Denturbo Grandeza Denturbo Majestad Tata Nostra Alababu Nostra Glorificabu Tata Tata Nos pedimos Pa' Cada Un Que Estou Viniendo Para Llegar Sano Y Salvo Con Animo Tata Para Alzar Nombor Junto Con Tata Tata Lágan Momento Con Nostra Sigue Den Alabanza Tata Den Adoración Tata Nos Cada Un Tata Enfocar Arriba Abó Arriba Bó Persona Con Abó Que De Verdad Nostra Besa Abó 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 Merece Honra Abó Merece Glória Denturbo Majestad Tata Tata Lágan Espíritu Santo Toma Control Seja Bom Viní Me Me De Nostra Nostra Contento Que Bote Me Me De Nostra Junto Con Nostra Tata Nos Pedimos Para Pab Con Nostra Vem In Através De Bó Palabra Momento Que Esa Que Hora Por Dabri Patente Kiko Bote Indivision Nos Patente Kiko Bote Despiarta Nos A Me Inda Lágan Se Dispuesto Nacipo Volontad Lágan Se Dispuesto Nalágan Nos Mes Para Umbanda Y Sigue Abó Data Lágan Nos Apreciar Persona De Cristo Jesús Quien De Adonatur Quien De No A Tene Nada Atrás A Entrega Su Mes Co Baina Cruz Adrama Su Sangre Pasina Nos Porten No Solamente Salvación Tata Pero Por Donde Nos Picanan Nos Tien Seguranza D No Poder Manifest Nos Pedimos Para Cada Actividad Que Lágan Edifício Aquí Que Tome Control que voy a probar todo lo cual conozco a Dios guía cada un mucho que tengo que presentar algo a Dios para donar la fuerza y ánimo y coraje para sobrar para hacer algo que sea la ganancia libre para expresar en el mes voy a ir a Dios nos agradecemos para todo el nombre de Dios Cristo Jesús Amén Buen bien Buen bien Buen bien un servicio especial dedicado a muchos que tienen un parte de presentación y nos te damos como gente grande para animar dentro lo cual lo va a ir a mí también un servicio especial también es un servicio de internet de momento aquí gracias a las iglesias como vos servicio más Buen bien para dormir junto conoz alabar a Dios y abrir el corazón también para Dios para Dios bendecen rica mente ahora que nos vamos tomar un tiempo para nos comendar otro comendar más tanto en el que está posible para estar junto como cristiana láganos expresar ese den Dios su presidencia en el momento donan aquí Gracias. 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 Aproba nos alabanza, aproba nos adorasyon, tan nos orasyon. Nos agradecimos para el tiempo aquí, en el nombre de Jesús. Román, nos alaban, Señor, sentimos libre, sentimos delante de su presencia de verdad en el momento de aquí. Nos Dios está vivo. Amén. Háganos alaban. Sí. Bienvenido, no es simplemente aplicar lo que Dios hace en nuestras palabras para las emocionaciones, sino que, por sudad, no es el reino de Dios. Vamos a seguir con nosotros, 겁nars. Mi Señor, vivíbanme y nos, y su favor o sea, ríbanos, y recibí nos alabanza, y nos adorashó, hubo también ese mas futuro otro, vengo son via mas, vim Señor. Vim Señor, vivíbanme y meginos, y su favor o sea, ríbanos, y recibí nos alabanza, Y nos adoració Ugo también es ser Mas futuro trocó Vamos a decirle, oh Señor Oh Señor Nuestra cintiva presencia Y tapece Y tapece Y tapece Nos cortará Gloria, aleluya Gloria, aleluya Señor también me Dinos Oh que Dios Tan tremendo Nos sirve Gloria, aleluya Gloria, aleluya Señor también me Dinos Oh que Dios Tan tremendo Nos sirve Vamos a decirle, bien Señor Bien Señor Bien Viva Meneguinos Y su plavor O sea Ríbanos Y recibimos Alabanza Y nos adoració Ugo también es ser Mas futuro trocó Vamos a decirle, oh Señor Oh Señor Nuestra cintiva presencia Y tapece Y tapece 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 Oh que Dios Tan tremendo Nos sirve Nuestra cintiva Nuestra cintiva Gloria, aleluya Señor también me Dinos Oh que Dios Tan tremendo Nuestra cintiva La gamba Tiene mucha danza Viste Gloria, aleluya Gloria, aleluya Señor también me Dinos Oh que Dios Tan tremendo Nuestra cintiva Nuestra cintiva Gloria, aleluya Señor también me Dinos Oh que Dios Tan tremendo Nuestra cintiva Y tu reino Me cante A los mundos Gloria, aleluya Gloria, aleluya Señor también me Dinos Oh que Dios Tan tremendo Nuestra cintiva Gloria, aleluya Gloria, aleluya Señor también me Dinos Oh que Dios Tan tremendo Nuestra cintiva Si oh que Dios Oh que Dios Tan tremendo Nuestra cintiva Si oh que Dios Oh que Dios Tan tremendo Nuestra cintiva Oh que Dios Oh que Dios Tan tremendo Nuestra cintiva Aleluya Gloria a Dios Nos hace un Dios Vivo y poderoso Amén Bange Marang Bange Marang Cantando Cantando Colombian Señor Señor votabong Ibo misericordia Pasen Pisalo un poco Más fuerte Señor votabong Ibo misericordia Pasen Yena na'ndi Yena na'ndi kadaling Nasyon Pende Nang di kadaling Nasyon Digenerasyon Bange Mordoré Nos adoramos Dios Aleluya, aleluya Adoramos Dios ¿Para qué votar? Nos adoramos Dios Nos adoramos Dios Canta aleluya Aleluya, aleluya Adoramos Dios ¿Para qué votar? ¿Para qué votar? ¿Para qué votar? Aleluya ¡Para qué votar? ¡Para qué votar? ¿Para qué votar? Señor votar, ¿ponguí, bo? Misericordia para siempre Señor votar, ¿ponguí, bo? Misericordia para siempre ¿Para qué votar? ¿Para qué votar? Señor votar, ¿ponguí, bo? Misericordia para siempre ¿Para qué votar? Señor votar, ¿ponguí, bo? ¡Para qué votar? ¡Para qué votar! ¡Para qué votar! Aleluya, aleluya Adoramos Dios ¡Para qué votar! Misericordia para siempre ¿Para qué votar? ¡Para qué votar? ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Voy mi corazón de cielo, Cristo voto en el centro, Riva turcos, turcos, te atraerontó de vos. Voy mi corazón de cielo, Cristo voto en el centro, Riva turcos, turcos, te atraerontó de vos. Voy mi corazón de cielo, Cristo voto en el centro, Riva turcos, turcos, te atraerontó de vos. Cristo voto en el centro de mi vida, Cristo voto en el centro de mi vida, Voy comienzo ten a fin, Potabata y siempre lota, Cristo. Cristo, 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 Cristo. Vamos, corazón. Riva turcos, turcos, tadrairo todivo. Poi mi cura, son te sielo. Cristo, bote centro. Riva turcos, turcos, tadrairo todivo. Poi mi cura, son te sielo. Cristo, bote centro. Riva turcos, turcos, tadrairo todivo. Poi mi cura, son te sielo. Cristo, bote centro. Riva turcos, turcos, tadrairo todivo. Poi mi cura, son te sielo. Cristo, bote centro. Riva turcos, turcos, tadrairo todivo. Riva turcos, tadrairo todivo. sin bonos de nada mi Dios te apese y tata nos que sigue y goza y viva en mi presencia Aleluya y abuelo a tu Dios Santo en manera bonos que está Señor si tiene algo que te sirva en nuestro Señor de renda en mi presencia que tiene en el momento aquí Dios la que nos forpara de libertad Señor y alza manos y declara con una besota digno digno de guardo alabá digno de guardo glorificar digno de guardo alza digno es el Cordero Santo Santo, Santo es el levantamos nuestra alabanza al que en el trono está Santo, 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 Santo Dios Todopoderoso quien fue, quien es y quien vendrá la creación la creación hoy canta y damos gloria a Él si eres digno por siempre y siempre Él Dios Todopoderoso Dios Todopoderoso y siempre Dios Todopoderoso que fue, quien es y quien vendrá le dice La creación me encanta y damos gloria a Él Su ver escrito por siempre y siempre Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue quien es y quién vendrá? La creación me encanta y damos gloria a Él Su ver escrito por siempre y siempre Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está El pueblo de Dios canta Santo, Santo, Naje Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue quien es y quién vendrá? La creación me encanta y damos gloria a Él Su ver escrito por siempre y siempre Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue quien es y quién vendrá? La creación me encanta y damos gloria a Él La creación me encanta y damos gloria a Él Su ver escrito por siempre y siempre Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue quien es y quién vendrá? La creación me encanta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Santo, 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 Dios Todopoderoso ¿Quién fue quien es y quién vendrá? La creación me encanta y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre y siempre Aleluya, Jesús Aleluya, Jesús Por pensar, oh Tata, dame que recibimos alabanza, dame que recibimos adoración, dame que nos porta lavado en tu sangre, sin nos porta vos delante, alabando vos, con la honra y gloria, que vos mereces, Señor. Gracias por gracia, gracias por misericordia Gracias por perdón Gracias por protección Expresanos mismo Como Dios Grande, Dios Majestuoso Nos no pasconde nada, Pablo Nos mes tampoco no pasconde Pablo Cuando nos está, mira nos, Señor Dios Abosar tus cosas en nos Cuando va a tener un patente en nuestro corazón En nuestra mente, ¿qué que nos está pensando, Señor Dios? Gracias, Señor Con abos a nuestro Dios Gracias por nuestro simbol Gracias por nuestro expresión Nos mes, Señor Dios Gracias por nuestro expresión Ahora con nuestro contento Ahora con nuestro dolor Nos puede expresar Gracias, Señor Dios Gracias por nuestro amor Por nuestro momento De tus circunstancias A la base de tu nombre, Señor Dios A la base de tu nombre, Señor Dios A la base de tu nombre, Señor Dios O tanto de nuestro estimado, Señor Dios Está apreciado Nos está contento con vos, Señor Dios Gracias, Señor Dios A la base de tu nombre, Señor Dios A la base de tu nombre, Señor Dios A la base de tu nombre, Señor Dios Pero a vos, Señor Dios Gracias, Señor Dios Gracias, Señor Dios Gracias, Señor Dios dije para recibir nuestra alabanza dije para recibir nuestra adoración Señor Dios dije para recibir nuestra alabanza Señor Dios gracias Señor gracias por un plan gracias muchas van a ser de Dios su presencia, tremendo, alabanza te sale por de boca de mucha aplauso fuerte para tremendo alabanza sigur, sigur mira, una cara una smile una mano de bailar tremendo, tremendo el médico nos va y pasa para nosotros, ofrenda nos quiere conocer, tu persona que te visitan, nos ha venido para ti promedio ti persona que te visitan, nos ha venido para ti promedio, por favor, lanta para para nosotros, reconocemos que tú rende la de casa amén que ahora que nos pasa para la ofrenda amén 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 El amor, es paciente y benigno El amor, nunca busca lo suyo El amor, nunca se envanece El amor, nunca deja de ser El amor, no hace nada indebido El amor, no sabe guardar rencor El amor, no se irrita por nada El amor, todo lo sabe sufrir El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor Y aunque tenga la fe y la esperanza Necesito el amor que es mayor El amor, el amor, el amor Nada soy si no tengo amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor El amor, el amor, el amor Que nos llama Gina de Landi Buen día, Romana No nos vemos en el próximo video No nos vemos en el próximo video El amor, el amor El amor, el amor El amor El amor Pero Cristo Jesús Está caminando Cristo Jesús Por medio de Cristo Jesús Salva a Dios Salva a Dios Entonces, Jesús dice Si voy a destinar a mí Guarda mi mandamiento Entonces, no está haciendo lo que Dios Que para nos hace Dónde cumplir su mandamiento Pero no está falla A mí también está falla Era una falla grandemente A mí pedí perdón públicamente Para me casar con una persona A mí falla Entonces, cada vez de nuevo A mí falla A mí me dice Dios, ayúdame Entonces, yo te voy a motivar Pero Dios te muestra a mí Cada vez de nuevo A mí me va a acelerar Entonces, tu cosas Trabajas junto a un buen propósito Y eso no significa Que tu cosas está bien O no está perfecto Pero me está en el buen corazón Entonces, sí Cada vez de nuevo Te estoy en el lado A mí y ayudarme Y la gana A mí me levanta Para mí A mí me pide A mí me pide Entonces, a mí me pide A mí me pide Como mayor A mí me pide 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 A mí mi me pide Trabajas junto a un corazón Y cada vez de nuevo Que tu Dogo Y que tú Porque tú Y porque Dios Fuera de ch Wrote Y así Esa es un regalo Que no importa Lo que Dios Mas grande Como Señor Bueno Es emocionante, lo va a ir chiquito, lo va a ir a 13 y a 10 mandamientos, no. Via de un cantica, después un stand, emocionante, de 9 para 10, 2, lo 13, bisa full, el versículo de 11 y 17, entonces después gola, te bisa con 90 horas, 90 horas. Gracias. 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 Mayor nang rumanan, bon dia, nos mucha nang di ser, bon cero, di uno pa ocho, tambi durante 10, 2 semana qua pasa aqui, mes cosco sangen de grande, tambi asia, 10 mandamientos nang, motivo pa' kiko sanang, entonces nos di presente awi, cu ritmo, nos di tio Aaron, cu te compañanos riba e honganang, entonces, nos atreven sin mic, pero así na mesa, bata huopi duro, nos atreven sin mic. Entonces, ahora aquí, prepara, pa' et sonido duro, es cantica duro, que mucha nang di prepara, entonces, bata macha duro, nos atreven canta, bata huaki? Sí. Juzo. Ahora, bata dunha, no se señal, ora taso, ver. Duro, mucha nang? Un, dos, un, dos, seis. No sirvi ni otro un dios, uno ta' ani, cuntani, no tra' ningun imagen di un dios, di un dios. No manuza, mamá, di señor, di señor. Resueta, dia, di sabati, deli, kere, na señor. Na señor. Rabo, tata, ibo, mamá, no mata, no comece al imperio, no harta. No comece simonio, pa' su contra otro ende. No te sella y ti nada, ni ni un ende, ni un ende. No sirvi ni otro un dios, uno ta' ani, cuntani, no tra' ningun imagen di un dios, di un dios. No manuza, namá, di señor, di señor. Respeta, dia, di sabati, deli, kere, na señor. Ondra, bo, tata, ibo, mamá, no mata, no comece adulterio, no harta. No lanca se simonio, pa' su contra otro ende. No te sella y ti nada, ni un ende, ni un ende. Thank you, bravo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You are my everything. You are my everything. Jesús, Jesús tú eres el amor de mi vida Tú eres el amor que oh ganado Sí, tú eres mucho más 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 por ti I wouldn't trade you for silver or gold I wouldn't trade you for riches untold Señor, avisa al pueblo la siguiente palabra. 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 Buenas tardes. 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 Gracias. 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 ¿Amen, amen? Les ve a Destin una pausa fuerte y les traen algún mensaje para nosotros. Amén. 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 Mateo, capítulo 8, versículo 1, versículo 4. Amén. 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 Derecho de la alianza y el derecho de tener un cuerpo sano. Él es pronto, al contrario, él es pronto acerca a Jesús de humildad y le dice, Señor, si vos qué? Vos por, así me vira limpia. Ahora, hay un problema aquí. He hecho que el hombre aquí presenta cierta duda de la voluntad de Jesús para sanar. ¿Ese no es un pica? No, no necesariamente. Pero ahora vos dudas, ahora vos dudas de palabra de Jesús, ahora vos dudas de palabra de Dios, ahora vos dudas de promesas de Dios, ahora vos dudas de poder de Dios, ahora vos dudas de naturaleza de Dios. Ahora vos dudas del tipo de cosas así aquí y ahora vos estás haciendo un pica, no te dudas directamente, vos estás categorizado como pica, pero dudas en cuanto costan con ordo revelar, en cuanto promesas, en cuanto palabra, en cuanto ordo de Dios, y se irán tapicar. La que me donas por algún ejemplo de esa aquí. De Mateo, si vos miras, de Mateo capítulo 14, Mateo capítulo 14, versículo 25, versículo 31, versículo 25, versículo 31, No está el asesino aquí. Y en el cuarto de noche, Jesús dice que no se llega a la mano. Y ahora los discípulos de mi rey cuando llega a la mano, no se espantanando a un espíritu, y no se gritan de miedo. Y ahora Jesús a papi, aquí le dice, tene cura, si está a mí, no tiene miedo. Y Pedro ha contestado diciendo, Señor, si está a vos, ordename a venir cerca de vos arriba de agua. Y él le dice, vim. Y Pedro sale fuera del bote, a la cana, arriba de agua, y ahí va a ser Jesús. pero notando el viento fuerte él haya miedo y ahora cuando él comienza él grita avisando Señor salvame y ahora Jesús saca su mangaré y avisea o a vos gente de poca fe para que cobo a dudas aquí no está con dudas está con un pica Pedro den su duda aquí no a peca de con el a peca de con el caso aquí el duda está con un pica para sobre Jesús avisele bien Jesús avisele llega aquí llega cerca a mí vine aquí no ante Jesús me está avisele Jesús avisele vos acumisacana entonces comisacen la mitad caminda Jesús avisele bien ante la duda de ese ante la pese su duda estaba tan pica ahora acá me donamos otro ejemplo no está lees por ejemplo de Lucas de Lucas capítulo 24 el versículo en el 13 tengo 25 Lucas capítulo 24 el versículo en el 13 tengo 25 eran hostiles así en aquí y mira arriba en mes un día dos después de resurrección de Jesús dos de nán estos dos discípulos de Jesús estaban un pueblito que se llama Emmaus que se quedó más o menos 11 kilómetros de Jerusalén y no estaba de conversar con otro tocante de tú que están aquí con tu lugar y eso se ve mientras no estaba de conversar y discutir con otro Jesús llega cerca que se comienza junto con él pero no estaba con él con él con él que se reconoce y él dice qué conversación tiene tanto así con otros según con él y él queda para que triste así y él dice que se llama Cleófas que se contesta y dice que es el único extranjero de Jerusalén que no sabe con él con él que se contesta y él dice que se contesta y él dice que se contesta de Jesús de Nazaret quien estaba un profeta poderoso de hecho y de palabra de vista de Dios y de gente del pueblo y con el sacerdote principal y los gobernantes entregué la sentencia de muerto y lo crucificé pero no estaba esperando que él estaba a redimir Israel pero cuando él se contesta tres días que se contesta de Dios pero también alguna mujer que se contesta a la que nos se contesta ahora que se contesta y no se contesta su culpa y se contesta que también una visión de la que se contesta la vida y algún día que se contesta con él que se contesta la que se contesta la vida pero no mira y él avisa la vida sin sentir y flojo de corazón para querer lo que es profeta de la papia aquí y tres días pasando sin mirar nada más sin mirar Jesús entonces Jesús también se contesta en duda y se está un picado está flojo con necesidad ahora nos acerqué y pidió y ahora nos sin duda de lo que el Señor te prometí de lo que el Señor te avisa entonces ahora él nos está haciendo un picá entonces ahora duda él nos rechace duda él nos pertenece de vida cristiana ese tipo de duda que Jesús está condenado pues mira Jesús pues con esta explica nos en cuanto duda mira el hombre leproso otrobe si nos va back con tabata Jesús su reacción para que el hombre aquí si nos va back ahí enán nos estaban les de versículo 3 nos estaban back capítulo 8 de Mateo entonces les el versículo 3 nos tomó Jesús su reacción para el hombre leproso aquí Mateo capítulo 8 versículo 3 Jesús saca su man y a mí con él visando mi quiera sea limpi mi quiera sea limpi pues él apuntó Jesús si vos quiera señor vos por así me limpi Jesús avisa mi que ante la mí con él o lo que asombrame está hecho que Jesús a mí con él y cosa que asombrame dos motivos por mí bonota mis con un leproso bonota mis ahora Jesús hace con me imagíname él una macchina increíble que inaceptable que in imaginable de vista de un así no tanto él leproso más leo posible for dí no solamente acercar conversar pero mís con él lepra está algo impuro y obra que impuro ceremonialmente está impuro está en lepra entonces él es que mís con él por cosa que también está impuro pero interesante está que él lepra e impureza de él no afecta jesús más jesús su pureza a bendicionar él leproso aquí es impureza de él aquí ahora jesús aménxiconé jesús no afecta jesús no habira impuro pero es pureza de jesús ahora jesús aménxiconé a bendicionar él hombre aquí ahora voy a presencia de dios ahora voy a un toque de dios ahora voy a gastar tiempo con dios voy a picar no afectar dios voy a picar si dios pecadores no dios impuro no tiene un efecto de sentido de naturaleza pero ahora voy a presencia de dios ahora voy a gastar tiempo con dios ahora voy a un toque di senhora ahora señor mishikubo ante ahora más puro más conforme en naturaleza di dios transforma más de semejanza imagen de no señor cristo es que gozo di dios que misericordia y gracia di dios es 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 beneficio da pavo pues gasta tiempo con dios pues es es traslado de pureza fin pureza a salir fuera de jesús para hombre es pureza de cristo es sanación con cristo dona otra cosa más de asombrarme de hecho con jesús a tocar el mishik que hombre aquí está con jesús notate no de así en tate no de mishik con jesús para pasar para distancia bisa sea cura está por así tiene poder a volta de con el mishik con pasó jesús que jesús siente algo por t años sin siente tú rende tu cor para mishik no niente que kib o mishik jesús está junto con el hombre ahí y lo que nunca él experimentó, nunca él sentía de amor algo que tenía sin tanto ganas de decir un toque de un ser humano un toque de amor un toque de gracia, simpatía misericordia antes de recibirse Jesús está pensé Jesús amici con él, Jesús estaba aquí más personal con él, más íntimo con él más cerca de él entonces también Jesús que de nosotros es que está más cerca de nosotros es que está más personal con nosotros es que está más íntimo con nosotros el tipo de relación Jesús está angelando por nosotros me acuerdo ayer mi estaba me iba a ir a ir por el market entonces me iba a ir al cuarto para tres cuarto para tres entonces me paro en el stand que me iba a comprar comida después Michelle me iba a ir con Michelle y con Amil entonces Michelle me iba a ir a decir ¡Papá! ¡Zuartapit! ¡Papá! ¡Zuartapit! 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 ¡Papá! Pronto, toca, comiendo mucho. Antes me paramos con Amil. Un suerte vino en la dirección. Así, un mucho mujer, joven, así, aquí. Cortito. Esta vino en la dirección. Antes la topa a Michelle. Esta comiendo a Michelle. Esta topa a Amil. Ahora esta saca más para Amil. Eso más chiquito. Entonces Amil te quedaba aquí. Amil te quedaba aquí. ¿Quién está aquí? ¿Cómo está esto? Un suerte. Antes era ahí. Me decía la cuya madre. Me decía. Comiendo en suerte. Entonces no le suman. Entonces, ¿qué te pasa? También es una cuestión ahora con nosotros. Con nosotros, Señor. Y nosotros, todos ellos, ahora mismo es un trato. Nos está para Señor. Tiene brazos. En la abrita guardándonos. Señor está extender su brazo. Su amor. Su mano en nosotros. Entonces, ¿qué te quedaba aquí? 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 En el lugar donde dice. Señor, sí. Y brasez back. Y vince caché. Tiene man. Tiene contacto con él. Te acepta lo que Jesús. Quede en nosotros. Es relación. Es intimidad. Y te desea Jesús expresar. En su toque. De hombre leproso aquí. Tremendo. Tremendo expresión. De amor. De compasión. De simpatía. De gracia y misericordia. Es. Pues nos da mirar aquí. En Jesús su reacción. Ahora. Wack. Es hombre. Susana. Son. De la última parte. En el versículo 3. Es hombre. Susana. Son. Nos da lecciones. En el versículo 3. y mesura para piantar y probar el proceso aquí y mesura es la que da limpio de su lepra mesura mesura aquí puedes danificar instantáneamente danificar en un mes danificar que Jesús puedes darme un poco de la vida un mes es una solución mesura nos queda el tipo de solución aquí para los problemas mes ahora señor me tiene un problema vos sabés, no hay nada si puedo hacer solucionar cosas, cambian la mente pam, voy a ir a cambiar voy a ir a cambiar nada, no cambia señor, vos sabés, me tiene un problema en el matrimonio aquí, en otra voy a ir a ir a la dirección voy a ir a cambiar, voy a ir a casa voy a ir a trabajar, voy a ir a ir a cambiar me es un nervio me es un coso, vos sabés, señor aquí a cambia, entonces, me queremos pedir entonces, nos tiene cosa que nos que es cosa que me sorra me sorra, también se usa así me sorra, así nos que me recostamos, solo yo me sorra imagina, voy a ir a un doctor voy a ir a un doctor, voy a ir a un doctor, voy a ir a la cabeza voy a morir de dolor de cabeza, voy a decir que el doctor entonces, ahora voy a explicar el doctor en todo el asunto, el doctor está en un trabajo ahora, me necesito, ¿por qué puedo dolor de cabeza pasa ahora aquí, o está con un simán voy a ir a un doctor, voy a ir a un doctor y se va a ir a un doctor cualquier semana, o aquí doctor me sorra, instantáneamente pero vos sabés, con Jesús, con Dios es cosa que no va a ir a la cine o pibia y no va a ir a la cine el problema de la hora soluciona instantáneamente vos sabés, te acordás el hombre el hombre ciego de Juan capítulo 9 con Jesús a Sané Jesús a Sané de forma aquí Jesús a escupe la bauta entera el otro el otro el otro el hombre su o entonces después le dice el hombre va a ir a la boca la bauta entera es cosa que te exigí no, no está mire es cosa que te exigí es cosa que te pasa de cosa es que te exigí el tiempo es que te toma el tiempo pero también es que te toma obediencia Jesús dice bailaba la bauta en la silo el hombre puede reaccionar de una manera vos sabés que te pasa que hay quien se pregunta la bauta 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 es para desobedecer es para mis que hay quien se va a ir si lo antes se va a ir mi está la bauta la bauta la bauta la bauta la bauta la bauta es para desobedecer pero Jesús está que no obediencia porque me curaba una chabona tremenda pero no mi va como corazón está no va como obediencia está ese Jesús atesta entonces te sé Jesús que te has con vivir ahora hay dificultades hay 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 ok mi por san abu mi por y lo mi que san abu por posiblemente pero esto va a tomar tiempo y durante el tiempo hay que mira obediencia hay 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 Dios pe, mas pide Dios pe, saía mas cuando Dios ya saía, un si mami da base que coque, me nota papia con Dios más, tocando sonido que más fada, más cansa, no tiene un costo que el Señor exige de bo, tiene un costo que el Señor busca de bo, tiene un costo que el Señor que transforma de bo, tiene un pensamiento portado que tiene el corazón renovado, tiene un sentimiento de corazón con nota propia, tiene un relación portado con botín, con drecha Kiko, Señor, te pide mi está sanado, mi está resolvido en este asunto, pero está tomando tiempo, entonces, de en el tiempo ahí, mi te exige obediencia entonces, nuestra reacción, me está, ahora Señor, Kiko me tiene así de en Kiko me está fallando bo ese es de nuestra reacción ese es de nuestra reacción de momento ahí ahora usted mira pues el hombre su sana son Wac, Kumi de en el versículo 4 en el versículo 4 el versículo 4 es de nuestra reacción es de nuestra reacción dice Jesús Jesús a viser mira para no contar ninguna gente es de nuestra reacción es de nuestra reacción casi algo para nosotros en el caso aquí probablemente si el hombre se llama para que lo va a contar cosas fue trempando en el inicio por dar el ministerio de Jesús y lo estroba el ministerio de Jesús por ejemplo nos da para contar de Dios su grandeza si salmo 71 versículo 7 en la nos dice oh Dios voy a señalarme por mi juventud y te declarar una obra maravillosa salmo 96 3 contad de su gloria me me di su hecho maravilloso me me de tu repueblo ese mestertanos actitud ese mestertano es lo que nos da besa con ahora señor tocaba ahora señor mis sanaba ahora señora redimivo ahora señora resolvemos problemas ahora señora de una vegozo y paz jamás va a pensar con los botín nos mete contad de su hecho maravilloso más después de su ministerio mira que Jesús me esta visa no está leza en marco capítulo 5 versículos 18 y 19 entiende que esta visa y ahora que estaba en el bote está Jesús el hombre que estaba poseí para el demonio estaba rogué para acompañar sin embargo Jesús no lo permitió pero él dice que cerca de gente y contan que grand señor así pavo y con el misericordia digo Jesús te dice a nos papá y conta quien conta vos amigos vos colegas contan que gran cosa señor así pavo aceita nos llamada principal sonan yunan de Dios hombre muenan de Dios aceita nos llamada principal para contar de hecho maravilloso de Dios contar de salvación que nos tiene de Cristo Jesús esper di al ant dem voy de sello de sello para ti un contacto más íntimo con Dios de sello para ti un contacto personal con Dios de sello para ti un relación de verdad con Dios mene 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 leproso aquí o la hora de tocar la que nos va de oración y durante oración me te voy pedir algo yo tato señor nos agradecemos por presencia nos agradecemos señor con Dios soberano y den soberanía señor a controlar turcos a decidir turcos señor tata nos sabe que un Dios amoroso nos sabe que un Dios poderoso y nos sabe que un Dios que funcione of obra na bomba es dan que estimado dan que señor se abota que nana me inta bo o an será bo sabe de bo situacion bo sabe de bo condicion bo sabe que bota angelana un toque personal di 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 bo sabe que bota angelana pertenecer na familia de Dios di una experiencia real y verdadero con Cristo es si aceita bo decisión si aceita bo expresión si aceita bo sentimiento ave me inta con nos cabezas en barra dice una expresión de si señor va papi a mi ave y me quede un contacto más personal con vos si no conoce Cristo mes si no tiene relación íntima nunca va a señor jesús confiado como mi salvador como mi señor si aceita bo pensamento también dice demostra eso dán que señor dán que señor si señor papi acúbio y señor avisado tin cos nan pa drecha tin cos nan pa cambia mi ta clave ta parraco mi man abri pa bendicionado pa aceptado si es sentimento si es si te aumenta dices aboma un rato dices aboma un rato un rato mire mire se oración especificamente pavo de condición hay cubotá dices aboma no tem vergüenza dán que señor dán que lo que hace de nos vida nos que angelá de vos señor nos turno me ser angelá más de di dios más de su presencia más de intimidad con él dán que señor aboma 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 dán que senyor peste de que se aboma minta senyor aboma sabi din corazon aboma conocen senyor aboma sabi senyor con antangelá dite un relasyon íntimo cubo de serio senyor tata nos agradecí po pecho con demostra sa aquí aboma tata pidió pabotoka ng corazon senyor laga nang sabi senyor quabostim nan y quabot clá pa iudan senyor tata dán kip avó presencia senyor dán kip avó cua instruvino sabi minta senyor mi te pedí un bendición especial riba bo congregación riba turco te demostra senyor un desejo senyor pa dentro de intimidad co bave senyor nostre agradecí cua bota clá y abotá amoroso abotá bondadoso y tur momento nos por confía den bo dán kip se or abotá bendicionándonos sabi minta bendicionándonos vida nos esfuerzo señor pavo pasir vi abotá adorá abotá glorificar abotá de nombrá di cristo es sus nos que agradecí y pedí bo amén dán 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 ban hermanos específicamente que dios está acercado dios está personal dios que don abrazo en otra distancia nos sin dur más de pít con nos con nos dejá así que dios dios su man está estrecha no sé qué palabra existe espanol existe distrae su manta abri para nos ante que para nos que tiene bin adén que abrazo nos sea anima ave paz busca dios ave haz lo son bade en su presencia dios atame que atame mi problema dios librame de purificame dios te tocame y lo voy expres su toque también tremendo dos cosas que inusir herma de islanda para torne de wabo aplauso para herma dango sender no herma tiene algún coxín de pavo que tú na bozán contra remunera chón tranquilo si tiene algún coxín que traje na venta no barba pasa una sumesa para disfrutar de nada y nos que as lo que especificamente un grupo de hende que está pensionado en polis polis pensionado aparentemente terminé un crisis de grupo y y y y el último lunes que son como nes 7 pensionados a pese 7 2 2 2 2 1 luna que hacer un programa especial para policías, pensionados, animados, para retornar. Por eso no me gusta. No hay una dirección. Nos vamos a parar para hacer un rostro y hacer un rostro para nosotros. Nos damos Dios, nos agradecemos, gracias por la estimación de nosotros. Gracias por el acercamiento constantemente. Señor, nos vamos a hacer un rostro y lepra, la estimación de nosotros y nos vamos a hacer un rostro y acercarnos con la purificación. No te importa con la boca que nos cae, con la gente que va atrás, que picar nos hace, botar claras para restaurar. La única cosa es porque es nuestro arrepentimiento. Abandona de picar y botar claras para purificar y restaurar. Y dar nuestra intención más. Con el tránsito que den, decidí entregar la vida en la vida completamente a Dios. Con nosotros nos quedamos atrás con pensamientos, con nosotros fallar, con nosotros no dijo nada más que nosotros nos sirve. No Dios, no se rechazar. Esta es mentira del enemigo ahí. Y nuestra quiera de una buena bondad y buena misericordia para nosotros. Nos pedimos para un cuerpo policial especial para pensionado, que quizás tiene una situación de desesperación, sin esperanza. Nos pedimos a Dios para obedecer el corazón. Ayúdanos para llegar a la palabra, para animar el Evangelio, para guiar una relación de unificación con la vida en la alma y en el espíritu. Para traer el corazón para la vida en la alma y en el espíritu. Gracias por el trabajo de la vida. Gracias por la bendición, por el entrenamiento y por el experiencia. De la buena y de la mala. Para traer el corazón junto con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Puedo hacer un poco de jugo? Pero me voy a hacer un poco. Si no, me voy a hacer un poco de jugo. Me voy a hacer un poco de jugo. Paso en un día. Buen día de mi. Ok. Vamos a pasar para atrás. Tengo un flyer para invitar para el día uno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Amén. Amén.